tortugas y papagayos, papagayos, ¿no es cierto? allá los rojos, los camayos ¿están peleando? ¿están peleando las tortugas? viene otra de apoyar, ¿no? viene lentamente, ¿qué está pasando? no peleen, es mi marido, es mi marido, no es mío, ¿qué pasa? dice la vecina chismosa, la suegra, ¿quién es? no peleen, no peleen, le sacan la cabeza, esconden la cabeza, ah, no, no se mete la otra, ¿no? la chismosa no se mete, es mío, es mío, no, esta casa es mía, ahí hay otra, ¿no? hay otra, ahora se hacen piedras, ¿no? ¿no? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? esto es tortuga ¿qué pasa? ¿qué pasa?